Bienvenidos a este especial de Canal 2 del Día de la Madre Porque Canal 2 te regaló a través de un sorteo por Facebook Donde muchas madres se inscribieron, pero una sola fue la ganadora Ella es Irene Méndez Sí, que ya la estamos esperando para realizar este cambio de look Donde muchas cosas, para siempre Over and over, I look in your eyes You were all I desire, you'd have captured me I want to hold you, I want to be close to you I never want to let go I wish that this night would never end I need to know Could I hold you for a lifetime? Could I look into your eyes? Could I have this night to share this night together? Could I hold you close beside me? Could I hold you for a lifetime? Could I, could I, could I, could I have this kiss forever? Could I, could I, could I have this kiss forever? Could I, could I, could I, could I, could I, could I have this kiss forever? Could I, could I, could I, could I have this kiss forever? Could I, 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 could I. Bienvenido a lo que es el cambio de look de mamá Sí, Canal 2 regalaba a las madres un cambio de look Pero a través de las redes sociales Todas podían participar y estamos con la ganadora La ganadora es Irene Méndez Irene, bienvenida y felicidades Hola, muchas gracias Irene, ¿cómo estás con Tano? Sabemos que sos del Carmen Y también, bueno, este cambio de look, algo nuevo Sí, algo inesperado porque participé sin pensar Participaste ¿Cómo te decidiste a participar? ¿Pensaste que ibas a ganar? No, la verdad que no Estaba chateando con una amiga por Facebook Y bueno, me gusté Bueno, ¿decidida a hacer un cambio en serio? Sí, decidida todo Entonces nos quedamos para ver lo que es el cambio de look de mamá Esta vez con Irene Méndez Estamos aquí con el encargado del cambio de look Porque estamos con Bart Estilista ¿Cómo estás, Bart? Buenas tardes, bien, muy bien Bueno, Bart, contame qué es lo que tenés pensado para Irene Ya tengo proyectado algo en mente Como para que este cambio sea agradable Depende a su rostro, al color de cabello ¿Qué es lo que más le conviene? Queríamos mostrar alguna... Enfocar una línea de corte que hoy se está trabajando mucho Y bueno, o sea, la particularidad del corte Viendo por ahí las facciones de su rostro El tipo de cabello que tiene Vamos a trabajar algo con algunas luces o algo Para que tenga mucho más luz el rostro Seguramente hay algo cómodo también Para que ella el día de mañana se sienta cómoda Sí, esa es la prioridad Digamos, generalmente se trabaja con las clientas Buscando trabajar de acuerdo a la textura Y a la caída del cabello Cosa que en casa no tenga muchos inconvenientes O sea, por ahí un ama de casa O la gente que no es habitual al salón Por ahí no tiene un manejo de una plancha O de un cepillo, de un secador Bueno, Bar, entonces te vamos a ver trabajar De lo que es este cambio de look de mamá Bueno, ahora trabajamos Bueno, ahí te dejamos, Bar, trabajando con Irene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, Bar, contanos ¿Qué es lo que le hiciste a Irene? Hemos trabajado con una nueva línea Que están hoy en el mercado Son unas melenas con mucho más volumen en la parte superior Cabelleras que quedan muy sueltas, digamos Y bueno, hemos tratado de ver De favorecer De un buen marco al rostro Entonces hemos trabajado con un pequillo hacia el costado Buscando de que la parte superior del lado izquierdo Le dé un ángulo Y bueno, no perder las partes largas adelante Entonces ella, de esa manera, no se siente incómoda Porque igual, si bien todo el cabello largo lo tenía atrás No varía mucho el largo lo que marca el rostro Y seguramente aparte de cómodo También es un corte que está muy a la moda Sí, para ella es muy práctico Porque tiene un cabello que le favorece, digamos, la caída Y bueno, o sea, ella es cuestión de lavarse Y se va a marcar solo el corte Bien, a ver, Irene, contanos ¿Cómo te sentís con este corte? ¿Ya usaste alguna vez este cortito? Cortito no Nunca Es un desafío Sí Un desafío muy grande para... O sea, es nuevo para mí Todavía no termina Así que seguimos y estamos ahí, en proceso Ahora vamos a empezar la parte técnica De coloración Vamos a trabajar unas mechas localizadas Internas Se trabajan en paneles Y bueno, estas mechas quedan iluminadas Y bueno, vamos a hacer después una coloración dentro de los marrones, ¿no? Como para que tenga más luz el rostro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos con Ivana Rivera Para que los agrande En la parte de pómulos también Como para que afine con rubor No, no es difícil Vamos a darle una clase de automaquillaje aparte Como para que ella pueda maquillarse en casa Vamos a verlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Irene, viviste esto del cambio de look, ¿cómo te sentiste en esta experiencia? Rara y a la vez contenta, es todo un cambio Entonces te felicitamos y te vamos a regalar otro regalito de parte de Canal 2 Gracias Bueno, entonces ahí pasaba Irene Méndez del Carmen, quien ganó el concurso de mamá Estuviste viviendo lo que fue el cambio de look de Irene Sí, este premio que regaló Canal 2 por el Día de la Madre Queremos agradecerle enormemente a Bart Estilista, quien se encargó de este cambio de look Y también por supuesto a Sol y Marea, quien vistió a Irene Y por mi parte quiero agradecer a quien me vistió, Emanuel Boutique Los zapatos son de Silvia Brown, los aros son de Savage Y también aquí en lo que es el staff de Bart Estilista, me peinaron y me maquillaron A Ivana Rivera en el make-up Agradecerles a todos ustedes Y quédate ahí, en la pantalla de Canal 2 Porque seguramente te vamos a seguir sorprendiendo con más novedades ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!